Escuchamos como disparos y yo, y dijo la mis que pensaba que eran globos, pero no era. Sobreviviente de la balacera ocurrida en México, perpetrada por un niño de tan solo 11 años de edad, relata ante nuestras cámaras su horrible experiencia. Los detalles, hasta adelante. Buenas tardes, les saluda Lupita Benavides. Y yo soy Miguel Amante, así está la cosa por el barrio. Le cuento que autoridades mexicanas cuentan al detalle la manera en que el niño de 11 años abrió fuego contra sus compañeros en la escuela. Esta es la historia del día. Se trata de una tragedia que recuerda mucho a las muchísimas ocurridas aquí en Estados Unidos. Pero esta ocurrió en México. Así es, Miguel. Las instalaciones de una primaria en Torreón, Coahuila, se convirtieron en un infierno. Luego de que el estudiante realizara un tiroteo, matara a su maestra y después se suicidara. Las autoridades aseguran que el menor, que anticipó a sus compañeros lo que haría, fue influenciado por el videojuego Natural Selection. De hecho, llevaba puesta una camiseta de uno de sus personajes de este juego. Hacibe Pérez nos dice cómo se vivió esta tragedia. Al ver que sus hijos cruzaban la puerta de la escuela, el alma les volvía al cuerpo. Porque hasta entonces nadie sabía con certeza quiénes eran las víctimas del niño que disparó dentro de su colegio. Escuchamos como disparos y dijo la mis que pensaba que eran globos, pero no era. Al igual que sus compañeros, Yamil relató los momentos de terror que vivió luego de que un alumno de sexto año pidió permiso para ir al baño. En aproximadamente 15 minutos no regresa el niño del baño. La maestra va a buscarlo y ahí se encuentra con que el niño sale con dos armas disparando. Las narraciones de los sobrevivientes indican que el menor de edad disparó sin detenerse hacia los pasillos y salones. Hirió a cinco estudiantes y a un profesor. Luego mató a su maestra y se suicidó. Nos dijo que nos quedáramos, que nos agacháramos y nos pusiéramos debajo de las bancas. El gobernador del estado reveló que las primeras investigaciones confirmaron que el niño de 11 años realizó el ataque inspirado en un videojuego. El día de hoy, algunos compañeros les dijo que hoy era el día. Tratando de comprender mejor esta tragedia, las autoridades analizan el entorno del menor. Hasta ahora saben que su madre murió hace algunos años. Su padre lo visitaba y vivía con su abuela. Quienes lo conocieron confirmaron que José era un niño tranquilo. Y al igual que el presidente, se mostraron consternados con lo que ocurrió. Lamento mucho que estas cosas se den en su país. En sus primeras declaraciones, el padre y la abuela del menor aseguraron que no tienen idea de cómo y en dónde obtuvo las armas que usó. En México, Jasibe Pérez, Telemundo.